Este jueves continúa la marcha de la caravana por la libertad que conduce los restos del extinto líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, rumbo a su última morada en Santiago, 900 kilómetros al oriente de La Habana. En el camino, miles de cubanos han estado apostados a la orilla para rendir el último adiós a su dirigente, a quien llaman padre o comandante invicto. Yo soy Fidel, hasta siempre comandante. Son las consignas gritadas por los acongojados cubanos que vieron partir a quien dirigió los destinos de Cuba durante 47 años hasta 2006 cuando se dio el poder a su hermano Raúl Castro. La jornada de este jueves es igual de apoteósica a la del miércoles cuando los restos salieron de La Habana y después de un trayecto de 16 horas pernoctaron en Santa Clara, ciudad histórica donde yacen los restos de otro líder revolucionario cubano, el argentino Ernesto Elche Guevara. El cortejo fúnebre sigue la inversa, la ruta que los guerrilleros realizaron desde Santiago a La Habana en enero de 1959 cuando derrocaron al dictador Fulgencio Batista. El sexto de nueve días de luto nacional se caracteriza porque la bandera cubana ondea media asta y porque también han cesado actividades de esparcimiento y está prohibida la venta de alcohol en un pueblo acostumbrado a la fiesta y al ron, la bebida nacional. En este contexto una de las preguntas sin respuesta que los periodistas hacen a los cubanos es qué va a pasar en el país comunista tras la muerte de Fidel, nadie sabe. Los restos del dirigente cubano que durante su gobierno desafió a Estados Unidos por establecer el bloqueo económico a la isla llegarán el sábado a Santiago donde lo espera un masivo homenaje en la plaza Antonio Maceo. La urna con las cenizas de Fidel serán sepultadas el próximo domingo temprano en el cementerio de Santa Ifigenia donde yacen los restos de héroes nacionales como José Martí. Desde la caravana por la libertad en Cuba, reportó Isaí Ángeles, enviado Notimex.